Buenos días. Estamos aquí retransmitiendo desde el Turó del Puig, que está pasado Rubió. Rubió está ahí. Rubió está a unos 647 metros. Aquí estamos un poquito más arriba. 732 metros. Aquí están las impresionantes torres eólicas que producen electricidad. Hay un buen parque aquí, en la zona de Rubió. Por aquí, recuerdo que había vacas detrás de las vallas, pero creo que deben estar encerradas, las sueltan cuando no sé qué época del año. Aquí está. Hace un día precioso. Debemos estar a 10 grados, 11, pero la sensación de frío es mayor porque hace un poco de viento. Aquí hay una planta eléctrica. Ahora tiraré más adelante para enseñaros con más detalles las torres estas, que son una pasada. Veis, ahora están en funcionamiento. Esa no, esa está parada. Pero esa creo que es de control. Hay algunas que no estoy seguro. Aquí está parada. Vale, pues tiro un poco más adelante y os enseño más detalles. Vale, hasta ahora. Pues nada, aquí estamos otra vez. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, mira, vamos a ver. Vamos a ver. Pues sí, esto es una planta de producción aloca que utiliza el viento para producir electricidad. Hoy están todas en marcha, parece. Esta es la zona de Rubió, ahí de Lanoia. Y estas son muy visibles desde Igualada. Bueno, cuando vas hacia Igualada ya las ves en la montaña, toda la hilera de torres. Hay una muy espectacular también yendo hacia Madrid, que también pasas por el medio. Pues nada, estas son las torres. Pues nada, pues ya continúo la ruta para casa, que ya me están esperando para comerlo. Pues nada, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!